A ver, como padres no estamos preparados para la muerte de un hijo. Además, cualquiera puede tener varicela. Mis hijas han tenido varicela, entiendo que algunos de tus hijos también. Y tampoco pensamos que esta enfermedad puede acarrear la muerte de un chiquito. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo se le fue de las manos a quien estaba atendiendo a este nene, a Juliano? Bien, acá hay dos cosas que son fundamentales. La varicela, la mayoría de la población la asocia con una enfermedad totalmente benigna. Pero lamentablemente estos casos pasan. Y hay dos situaciones que tenemos que explicar. La varicela en sí mismo, en un porcentaje muy chiquito, da una varicela que se llama hemorrágica. Que puede ser muy grave hasta causar la muerte. ¿Pero que sangrás por dónde? Por las mismas ampollas y en forma interna. Una característica muy especial de esta varicela te puede dar este cuadro. Entonces eso hay que tenerlo presente porque después vamos a hablar de la prevención. Y la otra causa que es más común es que la varicela pica. Entonces genera rascado. Por eso estamos hablando de un tema de atrás de nuestros hijos. No se toquen porque deja como el agujerito para hacer la piel. Nosotros nos fijamos en la parte estética pensando que la varicela no acarrea estos peligros. Lo que estás mencionando, lo que estás hablando es mucho más importante. Exactamente. Exactamente. Entonces es fundamental saber que en la piel tenemos gérmenes. Entonces cuando los chicos se rascan, hay dos bacterias que se llaman estafilococo y streptococo. Que pueden sobre infectar. La varicela es un virus. Ya baja las defensas. Y esto es dos cosas importantes. Por eso los chicos con varicela lo decimos quédate en la casa, no salgas. Porque tienen las defensas un poquito bajas. Pero si además se rasca y se entra esta bacteria que están sobre todo en la piel, esa bacteria es lo que le pasó lamentablemente a este niño que le mandamos un gran beso a la familia. Pero lo que lo mató fue la sobreinfección producto de una bacteria que le entró al cuerpo. O sea, ¿era inevitable la muerte? Los detalles... O esa bacteria también se podría... La bacteria generalmente se trata. Hay que estar muy atentos. Acá se habla de una bactericemia. Claro, una bacteriemia se llama, que es cuando esta bacteria pasa de la piel a la sangre del bebé. Esa bacteria tomó todos sus órganos, por eso el padre cuenta que se fue al corazón, se expande por todos lados. Y a veces, en un porcentaje mínimo, el antibiótico que le deben haber dado no fue suficiente y suceden estas cosas. Entonces yo creo que el mensaje más importante es que hay una vacuna contra la varicela, Guillermo. ¿Que se da a qué edad? Que se da al año de vida y no está en el calendario oficial de vacunación. Entonces esto tenemos que aclararlo. Seguramente sea la próxima vacuna e incorporar en el calendario, pero todavía no está. Entonces saber que todos los chicos al año de vida tienen que vacunarse contra la varicela. Este caso demuestra a las claras que no es una enfermedad benigna, que en un porcentaje mínimo puede causar la muerte. Sí, sucede que es una vacuna hoy para pocos, 400 pesos sale la vacuna. Exactamente, es una vacuna que está por entrar en el calendario. Es un porcentaje grande de un sueldo para cualquier persona. Seguro que sí, pero al tener la posibilidad de vacunarlo, nuestra obligación es informar que existe. Sin duda. Y estamos peleando y está la sociedad de pediatría atrás tratando de convencer al ministerio, que está bastante convencido. Se dice que es la próxima vacuna a incorporarse al calendario, que tiene que ser obligatoria. Este, digamos, el calendario de vacunación incorporó, acordate, la Prevenar 13, que es la vacuna contra el neumococo, que muchas veces es una de las bacterias que se mete, pero ahora el próximo paso es incorporar esta vacuna de la varicela y para los que pueden saber que existe hoy en día la vacunación. Bueno, nobleza obliga. Nuestro sistema de salud es realmente muy importante y completo. No hay que olvidarse de esta vacuna, tiene que estar en el calendario obligatoriamente. Pero lo dijo la Presidenta, en Estados Unidos todavía se está votando y se está poniendo en tela de juicio si todos sus habitantes deben tener o no derecho a la salud gratuita.